Ahora todo el mundo, everybody, everybody, everybody con aceptas, ok? Ahí te quiero también, everybody con aceptas 1, 2, 1, 2, 3 ¡Unta vida! ¡Dónde se buscan! ¡Panamá, arriba! ¡Gatino! ¡Ameriguando! ¡Unta vida! ¡Panamá, para pasar! ¡Panamá, para pasar! ¡Unta vida! ¡Ameriguando! ¡Ameriguando! ¡Jugos en la cintura! ¡Jugos en la cintura! ¡Jugos en la cintura! Gracias por ver el video.